Muy bien, pues aquí nos encontramos con Poncho de Moenia, gracias por esta entrevista para este tema informativo. Gracias por venir acá, porque es importante que ustedes vengan a darle cobertura a este tipo de eventos que a veces no son los más lamurosos o los que más llamarada pueden causar, pero que sí son muy importantes. Entonces, de verdad, de corazón, gracias por venir. Cuéntame poquito, ¿cómo surge el contacto entre esta fundación y tú? Yo creo que surge de la manera más indicada, de la mejor manera como sean este tipo de cosas. Todos los que estamos en este esfuerzo, que ya vieron en la conferencia de prensa, estamos aquí de corazón, sin ninguna otra motivación más que echarnos la mano los unos a los otros. Y así fue como me buscaron. Yo tengo un vínculo personal con los fundadores de lo que es Dona Vida, una relación familiar inclusive. Y entonces, pues bueno, ellos dijeron a quién podemos buscar, que nos eche la mano a hablar de esto. Se acordaron que tienen un primo que está en la música, me buscaron y yo dije, adelante. Yo con todo gusto, si de algo puede servir el nombre de Moenia y el mío propio para difundir este mensaje, pues aquí está. Poncho, ¿por qué donar sangre? Es una cuestión importante, te lo digo ahora que me he involucrado con Dona Vida, son cosas que yo no conocía. La primera razón es que la sangre es vida, es eso. Y no creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha estado en una situación personal o de alguien muy cercano en la que se haya requerido sangre. Y siempre vimos, oye, se necesitan donadores de sangre de este tipo en tal lugar y pensamos que hay como un ángel bondadoso que va y dona la sangre. No es así, la realidad es que en México hay un déficit de sangre, solamente se obtiene el 65% de la sangre que se necesita. Ese otro 35% faltante, pues tristemente muchas veces se traduce en personas que mueren, que pierden la vida porque no obtuvieron esta sangre. Entonces, eso creo que es puntual y esa es la razón principal. Hablabas un poco en la conferencia de que no hay pretexto para no donar sangre. Hay una serie de mitos en México, que si el tatuaje, que si la transfusión, que ya diste transfusión de sangre, que si lo del hígado, la hepatitis, todo eso. ¿Qué sabes al respecto tú? Obviamente hay cuestiones, porque es un hecho también. Aquí la donación de sangre y sobre todo hoy en día, tanto la donación como la recepción de sangre es algo muy estudiado, muy cuidado. Tanto el proceso para donar como para recibir, como digo, tienes la seguridad de que vas a nacer bajo las condiciones de sanidad más estrictas. Pero al mismo tiempo hay una serie de mitos que a lo largo de los años se han difundido, como esto que mencionabas de los tatuajes o los piercings. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no tenemos tatuajes o piercings? Entonces, imagínate la cantidad de gente que podría tener eso como un impedimento. No es así. Obviamente si te hiciste un tatuaje y obviamente con condiciones de seguridad y de salubridad, tendrías que esperarte un tiempo. El tiempo recomendado es más o menos un año a que tu tatuaje ya esté establecido, que ya todo esté cerrado por ahí y después estás perfectamente habilitado a donar sangre. En el caso de la hepatitis, ahí sí es una cuestión más seria porque es diferente, pero los doctores y la gente que sabe de esto te pueden decir, inclusive, si estás posibilitado o no. Aquí la cosa es difundir que es al revés de lo que se quería. La gran mayoría de personas están en una posición de poder donar sangre y eso es lo que queremos cambiar, sobre todo con los jóvenes. De ahí la idea de hacer este evento, de que estemos Moenia y Ivanky participando. Si tienes tatuajes, piercings, puedes donar sangre. Si te fuiste a echar unas copas, dos días después, tres días ya puedes ir a donar sangre. Así que este tipo de cosas son las que Donavida está, sobre todo ahora, impulsando y tratando de informar a la gente para que nos quitemos esas falsas ideas de la cabeza. Por último, a los chavos que nos están viendo, ¿cómo es esta logística, este método para donar sangre? ¿A dónde hay que acudir uno? ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Y hay otra vez, usando las cifras, una hora de tu tiempo, en una hora, y eso te estoy diciendo lo que te tomó trasladarte, llegar al lugar, en este caso a los centros de recepción de sangre, a los bancos de sangre o en cualquier hospital, en la sala de urgencias. Entonces, en una hora llegas y sales, donaste sangre, te quitan muy poquita de más, ¿no? Son dos tubitos a lo mucho que se te recuperan en menos de 24 horas, te regalan un juguito, que sales con eso, y ya lo hiciste. Y tienes aparte la satisfacción de decir que con una sola donación, en una hora, salvas la vida. O sea, estamos hablando de la vida de cuatro personas. Eso es algo increíble, que te digo, creo que son de las cosas que no tenemos muy bien esa información. Así que es muy sencillo, por eso los invitamos a que, cuando puedas, cuando tengas tiempo, te des una vuelta a un hospital, de una manera segura, le está salvando la vida a cuatro personas. Muchas gracias por esta entrevista, Pancho. Gracias.